DJ Alí Solo Retro te presenta Lo bueno está de vuelta Y lo escuchas con el verdadero espectro de la música Desde el Vigía para Venezuela y el resto del mundo Desde el Vigía para Venezuela y el resto del mundo Y el resto del mundo Fan Fantasma 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 La militeca Fantasma No sé de amor No sé de por qué Está grande mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer No sé de por qué No sé de por qué No sé de por qué Por qué sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuando más seguro estoy Porque cuando más seguro estoy Algo se cruza y turba mis sueños Y quedo en el amor Y quedo solo otra vez Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande ¿Por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy Ya estoy casado Escucha Escucha Pero otra vez Una vez Es por pasión Y cuándo Te sorprenderás En el instante Que te bese y no te bese igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Que confiada estás Que mi amor ya lo mataste Y ni cuenta verás Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Y yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Cuántas maldades Como no somos nada ya Ahora soy lo peor de verdad Porque no dices que fui tu amor Ahora me tiras en un rincón Estás matándome en vida Tan solo Acuérdate Que solo para mi vivías Que solo para mi reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Cuantas más Capitán José Miguel San Codogrillo No me pregunten Por ella No me pregunten Cuando volverás No hagan más grande Mi pena No hagan que llore Y la recuerde más No hagan más grande Mi pena No hagan que llore Y la recuerde más Ella se ha marchado De mi vida Siguiendo lo que le dictaba El corazón Y él le dijo Que no me quisiera Se dejó confundir Se dejó confundir En la vida He tenido Mis amores Pero a ninguna Pero a ninguna Con tu amor Con tu amor Aprendí a reír Con tu olvido Aprendí a llorar Para un poco de suerte Para un poco de suerte Comparren En la vida El único y verdadero espectro de la música ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Le sobra Por él Por él Por él Por él Él no volverá Él no volverá Tú te lo buscaste Todo ha terminado Ahora ya no encuentro Donde anclar Tu barca Porque el vacío Que te dejó Fue muy grande Todo el que se acerque Quiere reutilizarte Y querrá robarse Un poco de tu amor Escucha Dios mío Lo que te estoy cantando Por ningún motivo Quieres quedar sola Régale que vuelva Que me está matando La pena que hoy No puedo resistir Ha pasado un año Desde su partida Pero sobre él Yo no he sabido nada Quien me roba Lo que un día Me quemaba Y que por mi culpa Se alejó de mí Hola Te saluda Néstor G Y tengo el grato placer De presentarte Desde el Vigía Estado Mérida El poder sonoro De Fantasma Yo sé bien Que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste A calmar Mi sufrimiento Y mis sueños Pero siempre vas a estar Mi reina linda Este amor Nunca terminará Te lo prometo Y tú llegaste Cuando yo más te necesitaba Señalando El camino menos doloroso Me brindaste Me brindaste Lo más tierno Que nace del alma De tu vida Me diste lo más puro Y hermoso Un angelito del cielo Me mima Me mima Una sirena encantada Que brinda Sus besos Todo lo vuelve Ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva Me lleva Me lleva Hasta el cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Es mi alma ¡Suscríbete al canal!